Me mira con desprecio y con rencón Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierte con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Que me despierten con un beso enamorado Que me despierten con un beso enamorado Que me despierten con un beso enamorado